¡Suscríbete! 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 Por favor respóndenme si me entienden, es que a veces olvido en qué planeta estoy, pero ya recordé que estoy de planeta Tierra. ¡Hola amigos! Yo soy Cass Langas y estoy muy contento, pero súper contentísimo de estar en esta sesión de este maravilloso programa, Aplala una vez. Pues me interesa mucho la especie humana y hoy en el especial del Día del Niño he preparado una entrevista. Sí, una entrevista a unos niños maravillosos que se han portado muy performosa que se piden en la escuela. Y ellos me han hecho el favor de concederme esta entrevista porque el papel que desempeñan es muy importante. Y sin más ni más les presento al pequeño Sebastián, al pequeño Nicolás. Un aplauso por favor. También quiero presentarles a la queridísima Bonitas. Hola Bonitas, es un gusto tenerte aquí. También está con nosotros nuestra queridísima amiga, la señorita Doce. Hola Doce, estamos muy contentos de tenerse aquí. Y también por supuesto tenemos a otro pequeño que nos han dicho que ha hecho muy pero muy buen trabajo en sus clases. Él es el pequeño Lobby. Bienvenido Lobby. ¿A qué te dedicas? Me dedico a ayudar a mi familia. A ayudar a los que están haciendo de trabajar. Ayudando a la escuela. A educarnos en la escuela. Ayudando a mis papás. Me dedico a ayudar a limpiar. Oye, ¿me puedes decir, me puedes decir, si tu sangre, tu sangre es azul? Sería verde. Venga. Eh, morada. Eh, de color... Blanco. ¿En serio? ¡Guau! ¿Y tus mocos son de color azul también? No. El de verde. Son de color verde. Oigan chicos, ¿ustedes se conocen bien? Sí, él es Nico y él es Evo. ¿Cuántos cabellos tiene? ¿Cuántos cabellos tiene? Ah, deje de la verdad, es que no sé. Mi super poder es volar. Mi super poder. ¡Fuerza! Velocidad y fuerza. Amable con los demás. ¡Fuerza! ¿Quién es el más guapo de tu familia? Todos. ¿Yo? Nosotros. Nosotros. ¿A quién te pareces? A mi mamá. A mi mamá. A mamá, porque soy hijo de la derecha. Yo a papá, porque soy mi espinita. Yo... Este me parezco a mi papá. Oigan chicos, y si yo fuera el genio de la ranta la maravillosa, ¿cuáles serían sus tres deseos? ¿Qué deseos serían... Ser invisible. Mi deseo es convertirme en un perro. Mi primer deseo es convertirme en un gato de una pirucera. Volar. Tener un Ferrari. Amor. Mi segundo deseo es convertirme en un oso. Brincar muy alto. Tener un sándwich gigante. Tener amor. Mi segundo deseo es convertirme en un árbol. Correr muy rápido. Ser rápido. Tener mucho, creo que mucho, dinero para que quepa para toda mi familia. Convertirme en un coche. Mi tercer deseo es convertirme en un coche de policía. Oigan, yo sé que ustedes son súper inteligentes. ¿Me puedes decir cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad... Es la... ... Más para todo. Amor. Pero ser muy felices. No hay que... ...malditas muelas. Los abrazos Y familia Chicos, ¿qué es la familia? Papá, mamá, nuestro hijo, el hijo, el hijo y yo La familia es Papá, mamá, hermano y hermano Papás y mamás, hermanos y hermanas Tú eres querido La familia es un amor ¿Sabes por qué el cielo es azul? Porque el cielo Porque el agua se refleja Porque alumbra el mar al cielo Porque el color del mar se refleja en el cielo Oigan, chicos, ¿cómo hacen los bodegos? Bien, bien, bien Con el huevo de gel ¿Y las arañas? Sí Así ¿Quién de ustedes sabe a dónde va la basura cuando el camión pasa por ella a su casa? El bote de basura Al reciclaje Al reciclaje Donde recicla la basura Al basurero ¿Ustedes saben qué vez arrumamos los dedos? ¿Qué es? ¿Qué es su comida favorita? Agua y manzana Y naranja Y sandía ¿Qué tal? Eh... Ok Si tengo cinco peces Y tres de ellos se ahogan ¿Cuántos peces me quedan? Dos Se quedan dos Dos ¿Cuántos peces se ahogan? Se ahogan ¿Tú sabes cuál es el arco más grande del planeta? No sé El mundo El arco iris El arco iris El arco iris Con muchos colores Se quedan dos Y ¿Cuáles son los colores? Mmm A que estas no se las saben ¿Qué pasa más? ¿Un kilo de algodón? ¿O un kilo de piedra? ¿Qué me voy? Lo mismo Déjenme lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Les gusta bailar? Porque a mí me encanta Sí 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 Eh... Sí Oye Qué padre Mis Oye ¿Me puedes enseñar Tu mejor paso de baile? Pues mire Mi mejor paso de baile Es este Es mi mejor paso de baile Si vivieras en un cuento ¿Qué personaje serías? ¿Qué personaje serías? Rápoles Riesitos de oro Serías Un superhéroe ¿Yo? Un superhéroe Un superhéroe Pues no ¡Guau! A mí también me encantan esos personajes Son fantásticos A mí me encantaría ser el genio de la Santa Maravillosa Sí Oigan chicos ¿Saben qué se celebra el febrero de la Santa Maravillosa? ¿Qué se celebra el febrero de la Santa Maravillosa? Mis amigas ¿Dormir? ¿Cómo van a festejar en casa? Comer helado Comer pizza Haciendo una fiesta Con... Con pastel Gelatina Agua Agua de sandía O... Y agua de pepino No tengo planes Chicos Muchísimas gracias Por haberme Concedido esta maravillosa entrevista Yo sé que están Super pero super ocupados Con sus importantísimas Ocupaciones del juego Sí Yo comprendo Que eso es más importante En la vida Pero también Es muy importante Estudiar Y quiero recomendarles Que no dejen de leer historias Y de investigar Eso siempre será Muy interesante Los felicito mucho En este día tan especial Que preparamos para ustedes Esta ha sido mi cápsula La del chismógrafo Con caslangas A la próxima Vale Gracias Muchas gracias Adiós Adiós Soy un esqueleto Te voy a atrapar Pobre No lucho Chicos Les paso la matuta Continuamos Mosca Visita nuestra página Suapama.gov.mx Y realiza tus trámites Fácilmente Elige iniciar sesión En Mi Suapama Y accede con tu cuenta Consulta tus adeudos Tus consumos Y los pagos Que has realizado Haz tus pagos en línea Y descarga tu estado de cuenta Con un solo clic Trabajando juntos Para la transformación de Atlixco Pasteles Capi Está de fiesta Pues cumplimos cuarenta años Y para agradecer tu preferencia Y celebrar al máximo Te invitamos a participar En nuestro Sorteo por aniversario En el cual Puedes ganar pantallas Electrodomésticos Y hasta motocicletas No te lo pierdas Acuda tu sucursal Más cercana A partir de este mes Hasta el trece de septiembre Compra un pastel mediano Grande o especial Y gana un boleto participante Entre más compres Más oportunidad de ganar tienes Consulta más detalles En arroba capimx Agua Santa María Llega a ti Después de doce años De filtrarse por la naturaleza Y no por máquinas Santa María De la naturaleza Para ti Hey Prepárate para hacer crecer Tu negocio Anúnciate con nosotros Tenemos un plan de publicidad Adecuado para ti Aumenta tus ventas Llega a más clientes Y obtén más ingresos Contáctanos al 244-117-9405 O en nuestras redes sociales Solo aquí En Hechos de Atlixco Buenos días a todos Yo soy su poeta favorito Romeo El día de hoy Para continuar con la celebración Del día del niño Les escribí un poema Muy especial De Gloria Fu... No Romeo De Romeo Fuertes Voy a decirles Cómo se dibuja un niño Es más Este poema Llevará tutorial Pero como yo no soy Tan bueno dibujando Le pedí a Vicky Que me ayude Por favor Salúdalos a todos Buenos días Uy Qué actitud tan horrible Esa Bueno Esperemos que les guste Vamos Vicky A dibujar ¿Cómo se dibuja un niño De Gloria Fuertes? No Es mío Oh, perdón Tú solo dibuja Para dibujar a un niño Hay que hacerlo con cariño Pintarle mucho flequillo Más flequillo No seas grosero Que esté comiendo De un barquillo Uh, de fresa Muchas pecas en la cara Más pecas No seas grosero Quiero que se note Que es un pillo Pillo río Con flequillo Y quiere decir travieso Continuemos con el dibujo Quiero la cara redonda No Redonda Cara de queso Mucho mejor Y como es un niño de moda Bebe jarabe Con soda Lleva pantalón vaquero ¿Dónde está el pantalón? Ahí Con un hermoso agujero Camiseta americana Y una gorrita Y una gorrita De pana Las botas de futbolista Porque chutando Él es un artista También Se ríe Continuamente Porque es muy inteligente Debajo del brazo Quiero que lleve un cuento Por eso Está tan contento Porque para dibujar a un niño Hay que hacerlo con cariño Muchas gracias Y tú ¿Cómo dibujarías a un niño? Ojalá y lo escribas en los comentarios Y digas que Romeo Es un gran poeta Saludos a Julietita Y a todos los niños Que están por allá Divirtiéndose Espero que les lleguen Muchos regalos Abrazos Y que tengan más derechos Para nosotros Merecemos más derechos Como ver la televisión Todo el día Todo el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!